Hola, mi nombre es Royer. Yo soy Mayra. Bienvenidos a RM Travels. Esta es una guía de Austin, Texas. Vamos a hablar un poco sobre cascatas alrededor, vamos a hablar sobre la ciudad, murales, lugares naturales y mucho más. ¿Listos? Vamos. Y como saben, Austin es la capital de Texas, entonces les recomendamos que visiten el Capitolio. Por eso, nosotros fuimos, por fuera estaba muy interesante de mirar, pero también por dentro. Ahora mismo pueden hacer tours y pueden tomar un folleto y hacerlo ustedes mismos. Cuando nosotros fuimos, tenían una guía, entonces hicimos la guía, te enseñan el Senado, puedes ir a la Cámara de Representantes y en sí mirar todo por dentro, ahí en el Capitolio. Es muy interesante, van a aprender un poquito más de la historia de Texas y detalles ahí del Capitolio. Nosotros pensamos que vale la pena porque es gratuito. Y solo 40 minutos del Capitolio, visitamos una cascada que se llama Hamilton Pool. Está muy hermosa, la verdad, no pensamos que íbamos mirar unas cascadas así tan bonitas en Texas, pero la agua está bien fría y solamente yo me metí. Sí, y aunque yo no me metí, la verdad, vale mucho la pena visitar. Está muy bonita. Sí le queremos decir que ahora para ir tienen que hacer reservaciones cualquier día de la semana. Van a pagar 11 dólares por la internet y cuando llegas tienes que pagar 15 dólares en efectivo por auto. Aquí no hay tiendas, no venden comida, así que les recomendamos que se vengan preparados con comida para que hagan un pic-lick aquí. Alrededor hay lugares para caminar, también está muy bonito de recorrer. La verdad, les recomendamos mucho que visiten esta cascada. No se preocupe, vamos a dejar la página abajo para que tú puedas hacer tus reservaciones. Y solamente 15 minutos de Hamilton Pool, visitamos el Pozo de Jacob. Es otro lugar que es muy, muy bonito. La temporada para meter es de mayo hasta septiembre. Nosotros visitamos un poquito tarde, llegamos en novembro. Entonces no podemos meter porque ellos cierran para hacer restauración de acuática. Entonces, pero todavía valdrá la pena visitar. Sí, y la profundidad del pozo son nueve metros. Y de hecho abajo hay cuevas, pero no se puede bucear aquí. El agua, la temperatura del agua es de 20 grados por todo el año. Y se cobra, en la época de que puedes nadar, se cobra nueve dólares por adulto y cinco dólares por niño. Y tienes que reservar también para la época que puedes nadar. Y cuando lo reservas te lo dejan creo que por dos horas para que lo puedas disfrutar. Y como dijo Roger, aunque no se puede nadar, para verlo, para nosotros valió la pena. Si tú no puedes manejar por esos lugares que acabamos de mencionar, no te preocupes. Cerquita de la ciudad hay muchos lugares bonitos y naturales para visitar. Como Sculpture Fall, que es parte de un sendero de ocho milas que se llama Barton Greenbelt. Recuerden traer zapatos cómodos, comida, agua, porque no hay nada en el camino. Los caminos están bien marcados, están al lado del río. Es muy bonito de mirar, muy relajante. Y como a Roger le encanta el agua, no importa que esté fría, pues él brincó. Entonces para las personas que le gustan lugares naturales, este es un lugar perfecto cerca de la ciudad de Austin. Pero si no quieres caminar tanto, cerquita de Austin hay un lugar natural y muy bonito que se llama Wild Basin Wilderness. Y nosotros planeamos quedar en Austin solamente tres días, pero quedamos una semana. Y también cerca de la ciudad visitamos el parque estatal que se llama McKinney. Y nosotros fuimos por el día y recorrimos senderos cortos alrededor. Y cuando estuvimos ahí nos dimos cuenta que puedes acampar. Nada más que tienes que hacer reservaciones con anticipación. Nosotros no sabíamos de otra manera lo hubiéramos reservado para acampar. Nosotros hicimos ahí senderos cortos. Era noviembre, entonces el paisaje era otoñal, muy bonito. La verdad, muy relajante de recorrerlo, se lo recomendamos, aunque no acampen. Y para las personas que quieran acampar, les vamos a dejar la página ahí abajo para que sepan dónde hacer reservaciones. Bueno, a mí me gustan los murales, así que hicimos una pequeña casa de murales. Y el primero que visitamos es el de I Love You So Much, que está al lado del Café Joe's. Les recomendamos que vayan en la mañana, vayan por su cafecito. Nosotros fuimos por nuestro cafecito y después nos tomamos una foto bonita. Sí, y también visitamos otro mural que se llama Love From Austin. Este está ubicado al lado de Primadora y pasamos bastante tiempo en esta tienda. Si estás buscando regalitos, cosas así, es un buen lugar para comprar. Y también visitamos otro mural que es el de Greetings From Austin, Texas. Y este está localizado en el 1720 First Street o Calle Primera en Aztec. Y por último visitamos el mural que se llama You Are My Butter Half o Tú Eres Mi Otra Parte. Y está localizado en 2000 este Martin Luther King Jr. Drive. Y también les recomendamos que visiten la Biblioteca Pública de Austin. Es nueva, la verdad está bonita de mirarla. Tienen una área afuera. Lo que más nos gustó es que tiene una vista muy bonita de la ciudad. Puedes mirar la ciudad y el río. Les recomendamos que si tienen tiempo pasen a mirar. Y también alquilamos una scooter eléctrica en la ciudad. Esto es un otro modo divertido de conocer otros lugares entre la ciudad. Y estaba divertido. Y bueno, la verdad, Austin a nosotros nos sorprendió gratamente mucho. Austin es muy famoso porque tiene un festival de música en grande. Y aunque no fuimos en esas fechas, la verdad, para nosotros valió la pena. Aquí en la ciudad hay una piscina natural de aguas de manantial que se llama Barton Pool. Y para entrar aquí pagas, los niños pagan 4 dólares, los adultos 9 dólares. Es un lugar muy familiar, tienen un museo adentro. Entonces si están ahí, se lo recomendamos. Especialmente si están en el verano porque se pone muy caliente en esas fechas. Otro lugar que visitamos está a 40 minutos de Austin, Texas. Y se llama Georgetown. Es una ciudad histórica. Está muy bonita. Cerquita de aquí también visitamos un lugar que se llama Bluehole Park. Aquí tienen lugar para hacer picnic. Y lugares para relajar. Y está cerca del, o es parte del río San Gabriel. Y el agua está bien fría, como 4 grados. Pero yo creo que en el verano debe estar muy divertido. Y las mejores épocas para visitar Austin se considera de marzo a mayo. O de septiembre a noviembre. Cuando el clima está entre 21 y 26 grados. Durante el verano en Austin es muy caliente, 32 grados. También hay mucha humedad. Entonces a muchas personas no les gusta. Pero yo personalmente me gustaría regresar en el verano. Y disfrutar de esos lugares de agua. Y no sé, divertirnos. Sí. Y entonces esto concluye nuestro video. Espero que te haya gustado. Si tienen preguntas, déjenos saberlo en los comentarios. Denos un me gusta y suscríbanse para más videos como este. Nos vemos en la próxima. Adiós, se cuidan. Adiós. 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 Gracias por ver el video.